¿Estás vindo? Pero no es triste que... Lo intentamos pero no pudo funcionar Yo hice las cosas mal Yo sí me enamoré Me dijiste que no sentías nada por mí Que si contigo dormí Que lo olvides mejor, que no te busque, que no te llame Que otra persona tiene las llaves, para estar en tu vida ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas de darte un beso, ¿qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle calicias a la pared Se van a buscarte para la tensión de volverte a ver Me voliré Y regresando a otro, me voliré Hace más de días que te marchaste, voy a ir a ver Si realmente quiero recuperarte, vuelve otra vez ¡Dame like! ¡Bote maldito jodido!